¿Dónde quedaron los sueños de ayer? ¿Dónde está el fuego de tu piel y mi piel? ¿Cómo rearmo este rompecabezas? ¿Cómo me explico a mí que ya no estés aquí? Si me hacías volar, volar hasta alucinar, vivir y soñar De tenerte siempre junto a mí en realidad Un poco loco por tenerte, necesito más Nena debes saber que soy adicto a ti A tu corazón, adicto a ti Soy un loco sin razón, adicto a ti Te necesito sin ti, no puedo vivir, adicto a ti Nena debes saber que soy adicto ¿Dónde quedaron los días 23? Solo hay silencio del ruido que ayer fue Todo el tiempo te llevo clavada en mi mente Como un tatuaje en carne, te llevo a ti en mi Y me hacías volar, volar hasta alucinar, vivir y soñar De tenerte siempre junto a mí en realidad Un poco loco por tenerte, necesito más Nena debes saber que soy adicto a ti A tu corazón, adicto a ti Soy un loco sin razón, adicto a ti Te necesito sin razón, adicto a ti Te necesito sin ti, no puedo vivir, adicto a ti Nena debes saber que soy adicto Música Música Si me hacías volar Volar hasta alucinar, vivir y soñar De tenerte siempre junto a mí, en realidad Cuanto loco por tenerte, necesito más Nena debes saber que soy adicto a ti A tu corazón, adicto a ti Soy un loco, soy un loco, sin razón, adicto a ti Me necesito sin ti, no puedo vivir, adicto a ti Nena debes saber que soy adicto a ti No puedo vivir, adicto a ti No puedo vivir, adicto a ti